¡Hola familia! ¿Cómo están ustedes? Los saludos a su amigo Marco Antonio Vázquez del canal de Youtube Viajando con Marcos y sus estrellas ¿Y qué creen? Este es un video ya fuera de lo común, ¿por qué? Porque el día de hoy, pues como pueden ver en el video de acá pues hace unos días pues realmente sufrí una caída grabando en la alcaldía Miguel Hidalgo que por cierto les mando un fuerte abrazo pero pues desde ese día he tenido tres días muy muy difíciles porque me han dado hasta temblorina como pueden ver en el video si salí riéndome cuando me caí si estaba riéndome pero ya después cuando ya se estuvo enfriando el cuerpo pues empezó un dolor eso fue un día jueves que se grabó jueves, viernes, sábado y domingo no tenía, tenía mucho, mucho dolor y la verdad pues hablando a mi hermana que le mando un fuerte saludo y a la familia Vázquez Olvera pues me dijo 20 con un quirofísico y pues la verdad me siento tuve miedo porque también como pueden ver en este video pues hay a un amigo un amigo que les voy a decir se llama Rubén es de allá de Puebla y que él fue a unos masajes allá de vapor y pues realmente resultó que ya no pudo salir bien mi compadrito y pues también vamos a ir a verlos en estos días más pero realmente déjenme decirles que yo anteriormente a esta caída había venido acá personalmente a que también me hubieran me den un apretón un jalón un estirón como pueden decirlo o como se dice para porque también igual por las comis pues también pues sufrió un golpe pero ya después de esto pues la verdad me sentí muy a gusto y pues la verdad pues vuelvo porque me siento muy mal de esta caída sin más problemas nos vamos a tocarle a ver que nos cuenta el quirofísico Noé ¡Vamos! Pues vamos a ver si nuestro ocupado no tiene pacientes el quirofísico ¡Adelante! Ok pues vamos a entrarle Hola ¿cómo está? Hola ¿qué tal? ¿Qué te haces? Bienvenido Pues miren esta es la persona que mi hermana pues me hizo el favor de contactarme me da muchísimo gusto de conocer en persona ¿Cómo está usted? Muy bien gracias Adelante Gracias Vamos a sentarnos a ver qué pasa Me presento soy su servidor quirofísico Noé González en estos momentos vamos a a ver a nuestro queridísimo amigo para ver qué problema es el que tiene en sus lumbares tomamos en cuenta que la quirofísica es una ciencia alternativa que ha ido tomando auge como una ciencia preventiva y correctiva en lesiones menores nosotros dentro de la quirofísica estudiamos lo que es quiropráctica lo que es fisioterapia y otras técnicas en mi caso pues yo manejo el vendaje quinesiológico manejo la auriculoterapia hidroterapia electroterapia y también mi base es la quiropráctica como tal nosotros tenemos que tener para poder llevar a cabo nuestra función tenemos que estar certificados nosotros para eso estudiamos la gran diferencia de nosotros con el personal empírico que todo el mundo conoce como hueceros es que nosotros llevamos un procedimiento de enseñanza en el cual tenemos que entender la anatomía como una base principal entender también cuáles son las posibles enfermedades que puede tener nuestro paciente y también de qué manera podemos ayudar a solucionarlas buenos días díganme ¿en qué puedo servirle? hola pues miren he sufrido un accidente y realmente me lastimé en la mano unos momentos después ¿cuál es la parte del cuerpo que le duele? ok mire a mí realmente lo que a mí me pasó fue que yo sentí el golpe y de aquí como que de las nalgas pues me dolió y desde aquí todo la se ajustó todo lo que fue el esqueleto correcto primero que nada vamos a hacer unas pruebas ortopédicas para verificar en dónde está realmente el problema en este caso vamos a verificar lo que son las lumbares desde el lumbar número 1 hasta el lumbar número 5 a ver si no hay alguna lesión más fuerte que la que me dicta y también vamos a ver la situación del sacro y verificamos si no hay algún problema de síndrome piramidal de alguna lumbargia o bien de algún síndrome de nervios ciáticos esto nos vamos a ayudar conjuntamente con las pruebas ortopédicas ok pues miren para que vean que sí pues vamos a ver ahorita esta nueva aventura ya saben pues vamos a ver cómo salimos de aquí y todo lo vamos a evidenciar como lo hemos dicho para que vean que yo soy el ratón de laboratorio pues sigamos entonces en este proceso bien Marcos pues después de haberte explicado esto vamos a ahora sí que a ver tengo miedo estoy adolorido y pues estoy en las manos del quiero físico aquí con mi compadrito que la verdad la primera vez me gustó mucho y por eso quiero documentarlo como pueden ver en las fotos pues sí subimos en redes sociales y me gustó pues vamos a ver esta nueva aventura ¿no? pues como dicen carteras todo y pues vámonos claro yo sí hermano dicen los amantes del amante pero ahorita vamos aquí a esta parte pues no Marcos vamos a empezar voy a necesitar que te acuestes boca abajo primero que nada vamos a verificar cómo sigue ese acortamiento pérdico que tenías tomamos en cuenta que mi paciente aquí en cuestión Marcos estaba con un acortamiento pérdico que claro todavía lo tiene todavía hay un acortamiento pérdico que quiere decir que una cadera está está hacia hacia posterior y hacia inferior y que está haciendo está elevando una pierna haciéndola más corta por lo cual me es prescindible generar un ajuste primero que nada de cadera y te voy a pedir Marcos que te acuestes del lado viéndome hacia mí por favor ok ven desde hasta la derecha hasta la orilla agarra tus manitas por favor aquí yo te voy a acomodar por favor muy bien estiramos este pesito y este lo vamos a flexionar lo vamos a flexionar y vamos a relajarnos relajamos bajamos esa pierna eso es muy bien aquí yo me voy a acomodar y te voy a pedir que respires profundo muy bien ahora por favor del otro lado si es normal y igual hasta la orilla por favor muy bien de nuevo voy a acomodar relajamos esta pierna por favor y aquí de igual manera respiramos profundo muy bien boca abajo por favor muy bien tomamos en cuenta que este acortamiento pélvico ya desapareció y de qué manera lo vamos a ver lo vamos a ver verificando los tobillos mi paciente ya tiene sus tobillos igualitos ya no tiene una pierna tan corta que la otra y tiene liberado su sacro voy a proceder a ajustar el sacro como tal y voy a proceder a ajustar las lumbares esto es para evitar cualquier lateralización hacer el acuste piernas estiradas por favor muy bien bajamos los brazos por favor ya terminamos de ajustar lo que es el sacro el sacro y lumbares y ahora vamos a terminar ajustando lo que es la pelvis la pelvis muchas veces viene con algunos dolores por todo el ejercicio o por el problema de la caída y justamente tenemos que ajustar ok vamos con rodillas ok otra rodilla a continuación voy a elaborar una tracción general si bien con los otros ajustes lo que hice fue de que si había alguna vértebra lateralizada hacia un lado la regresamos hacia su punto y si había alguna vértebra posteriorizada pues también la regresamos a su lugar esto nos va a ayudar únicamente para liberar los interespacios ya hemos visto nuestro paciente que con todas las pruebas que hicimos no presumimos ninguna hernia no presumimos ninguna lesión mayor y por ende no tengo reparo en hacer esta técnica algunos colegas utilizan un arnés pero para mi es más seguro utilizar una toalla porque porque la toalla es más difícil que se rompa llevo a su máxima extensión a mi paciente y le pido que respire profundo nos damos cuenta no es un jalón tan grande eso es únicamente una tensión y llevamos a lo que nosotros llamamos un thrust el thrust nos ayuda a liberar las vértebras desde el sacro hasta la espada y le preguntamos a nuestro amigo Marco ¿cómo te sientes? pues estoy un poquito dolorido estoy un poquito así noqueado pero me siento bien porque me he estado atrolando mis huesitos claro ahora vamos a voltearnos boca arriba por favor igual ponemos manditos hacia atrás porque ya en lo particular ya terminamos ahora vamos a la parte alta para dar ese servicio que todos esperan cuando vienen aquí conmigo un servicio general aquí voy a hacer una relajación un ajuste de las primeras tres vértebras dorsales y posteriormente también un ajuste de lo que son las vértebras subsecuentes les platico aquí un poquito de estas técnicas estas técnicas tienen nombre y apellido una es la técnica general y la otra es la Chicago Technique dentro de esto manejamos y combinamos algunas técnicas conforme vayamos viendo la conveniencia hacia nuestro paciente muy bien marco ya te puedes poner de pie por favor me siento así marianón me siento así adolorido pero rico de ese adolorido rico que la verdad vengase para acá quiero físico la verdad me siento mi anécdota mi experiencia mi historia mi historia de vida es de que si se siente adolorido creo que es normal o no es normal es normal si sentí los tronidos o los tronidos de las habitaciones así es y la verdad pues si estoy adolorido pero eso es normal claro que es normal que es lo que vio en mi cuerpo ok que tenía mi paciente mi paciente tenía un síndrome piramidal que como comentaba en un principio él él iría o se jala por decirlo así en términos menos profesionales se jala hacia atrás generando que se eleve la cabeza del fémur o decir la pierna y generando un acortamiento pélvico tenía una lateralización de la lumbar número 4 y 5 esto también ya lo habíamos visto mediante las pruebas ortopédicas hechas anteriormente también había una pequeña tensión en la parte de la espalda algo que normalmente se le genera a mucha gente que hoy en día pues vive con esas presiones ¿verdad? o sea había mucho estrés en la espalda y cuando ajustamos pues prácticamente eliminamos las mujeres se siente se siente exacto así es ¿cuál va a ser el siguiente procedimiento? ¿cuándo tengo que venir? ¿cuántas veces tengo que hacer esto? más o menos ¿qué sigue? claro el siguiente procedimiento lo vamos a tener que hacer por lo menos una vez más ya que en este caso tomamos en cuenta que el cuerpo tiene memoria biológica esta memoria biológica pues hace que el cuerpo regrese a las mismas a los mismos dolores que de repente tuvieron en algún momento por lo cual es muy importante dar otra terapia muchas veces nosotros recurrimos a decirle a la gente que es importante dar más de una terapia ¿para qué? para tener mejores resultados ok pues ya lo vieron la verdad si llegaron al final pero antes de que me despida le agradezco muchísimo este ¿cuáles son sus redes sociales? en donde lo pueden ver si lo pueden llevar a otro lado porque también me dijeron gente de Iztapaluja gente de Los Reyes gente de Chimalhuacán casi no soy chismoso pero la verdad hay que jacarearlo cuando no lo dejan bien pues hay que verlo y me dicen que quieren que vaya para allá pero pues ahí nos va a decir ahorita si sí puede viajar este en donde lo podemos encontrar cuáles son sus redes y todo eso claro que sí bueno pues a mí me encuentran como Noé González en mis redes sociales estoy como Kiro Kiro Noé Kiro Noé González en este en Facebook en Instagram encuentranme como Kiro Noé y también bueno claro que sí pueden comunicarse con nosotros al número telefónico 55 3199 86 83 y con todo gusto les atendemos claro que sí también podemos viajar sí claro que sí podemos viajar podemos atenderlos directamente allá en sus lugares previo previa cita ¿qué servicios tenemos? pues tenemos lo que es el ajuste quiropráctico masaje terapéutico auriculoterapia que es una terapia de balines en la cual nuestro cuerpo por medio de nuestra oreja nuestro cuerpo empieza a responder positivamente y generalmente sirve para corregir problemas de estrés problemas de hipertensión problemas de diabetes ojo no es medicina es únicamente terapia también tenemos el vendaje kinesiológico que es el vendaje deportivo vendaje para deportistas y el masaje terapéutico consiste también en bastantes técnicas dentro de lo que es masaje terapéutico masaje deportivo masaje transversal profundo y ventosas pues espero que le haya gustado esta explicación realmente como les decía muchos decían que era malo que era bueno pues ni modo hay que creerle ya saben yo también fui también con los doctores pero en mi quirofísico pues ahorita me ha servido bastante me siento diferente obviamente me tritan un poquito de dolor pero eso va a pasar ¿verdad? ¿por qué toman un analgésico nada más? claro que si suele pasar ¿por qué? porque el cuerpo no reacciona al ajuste por primera vez entonces es importante si de repente que el paciente se tome un medicamento o un analgésico un analgésico menor con eso bastará nosotros no no recomendamos medicamento pues nosotros no estamos autorizados para eso sin embargo si le hacemos la recomendación de que si ya fue con su médico y su médico le dio algún medicamento pues pueda seguir utilizando ese medicamento sin ningún problema bueno la verdad está muy completo este video la verdad le agradezco mucho al quirofísico agradezco mucho a las instalaciones van a ver en las cajitas de descripción los teléfonos la dirección en donde contactarlo todo lo que quieran saber nos van a contestar yo creo que es también parte de nuestro equipo parte de la familia de Viajando con Marcos Estrellas para que ustedes comprendan un poquito más la diferencia entre un terapeuta quiropráctico o un quirofísico entre un huesero y entre un masajista tomemos en cuenta una base una base muy importante primero que nada nosotros entendemos la la anatomía y también dentro de nuestro dentro de nuestro campo de estudio llevamos como base la quiropráctica la quiropráctica como tal es una ciencia médica alternativa que nace por allá del siglo XVIII perdón finales del siglo XIX y en donde se empiezan a desarrollar técnicas de ajuste es decir de acomodo del sistema óseo que no tengan o que no generen un riesgo mayor en la persona nosotros como tal también tendemos a tomar en cuenta que hacemos pruebas ortopédicas que son pruebas físicas para verificar que mi paciente no tenga un problema más grande también nos apoyamos de los rayos X estudios como rayos X como resonancias magnéticas etc y así mismo nosotros entendemos que tipo de técnica podemos aplicar para un paciente si la podemos aplicar o si no la podemos aplicar si nuestro paciente viene con un problema más fuerte ya no lo ya no lo atiendo yo ya no lo ya no le doy terapia yo sino que ya lo mando con otro profesional de la salud que le pueda ayudar en su problema a diferencia de lo que haría por ejemplo en este caso un huesero que sería únicamente acostarlo en el camastro y pues literal como normalmente se dice aquí tronarle los huesos nosotros no entendemos que el hecho de tronar los huesos no solamente es tronar y ya nosotros sabemos hacia donde está el desajuste de nuestro paciente de que manera vamos a llevar a ese ajuste y con que procedimientos vamos a trabajar esos son procedimientos que nosotros hemos ido aprendiendo a través de nuestro ciclo escolar de estudio tomando en cuenta como les comentaba el huesero tiene un conocimiento empírico claro que hay hueseros muy buenos que podrías ir y te podrían ajustar y te podrían hacer un excelente servicio sin embargo muchas veces el huesero no comprende que es lo que está ajustando por otro lado el masajista como su nombre lo dice su única función es dar masaje el tipo de masaje que da un masajista puede ser variado pero para esto tiene que tener ciertos conocimientos también conocer la anatomía también verificar los puntos de salud de nuestro paciente y sobre ello trabajar ya que también hay masajistas que son empíricos y que este empirismo pues les ha afectado para tener ciertos accidentes como anteriormente hemos visto varios accidentes en las redes hola mi nombre es Josué Manuel Romero Pacheco soy el quirofisiatra compañero de Noé González y pues el día de hoy vamos a a poner audioculoterapia para control de peso muy bienvenido Marcos a este consultorio y te damos lo siguiente el control de peso ahí lleva varios puntos esto es para el estrés también ¿por qué? porque muchas personas se estresan mucho al comer también es para la ansiedad ponemos diferentes puntos de balines el balín que manejamos es el balín de plata es un material que trabaja más directo con el cuerpo bien Marcos pues ahora vamos a hacer lo que es colocarte unos balines para bajar de peso y para el estrés ya que te vimos muy estresado este tipo de técnica que nosotros manejamos aquí es una técnica llamada técnica francesa en la cual no metemos tantos puntos como lo que es la técnica china la técnica china siempre mete un poquito más de puntos nosotros tratamos de ahorrar un poco con un poco eso y esta técnica nos ha resultado muy benéfica para nuestros pacientes eso claro que si quieres gusten venir nosotros manejamos en la auriculoterapia control de peso como les comentaba en algún momento si tú tienes un problema para bajar de peso esto te va a ayudar un poquito para que tú puedas tener un poquito más de beneficios en tu dieta y en tus tratamientos para bajar de peso también tenemos el control de estrés problemas para problemas de insomnio para problemas de diabetes para problemas de hipertensión bien las recomendaciones que damos para nuestro paciente en este caso sería de estimular cada uno de esos puntos donde pusimos estos balines estos balines van a ayudar a estimular y van a dar esa orden prácticamente al cerebro para que empiece a trabajar con esos puntos en donde pusimos para que trabajen diversos pues ahora sé que esos puntos valgan dicho que pusimos aquí ok bueno pues vamos a ver vamos a ver unos días más vamos a seguir viendo esto y la mejora y con muchas gracias bueno pues como todo tiene un principio todo tiene un final le agradezco mucho a mis quirofísicos Josué al jefe Noé y la verdad me desplazé muy un poquito adolorido porque si me tornaron los huesitos literalmente pero pues ya saben van a tener un descuento a la gente que haya visto y haya terminado el final de mi canal pues los va a atender bien a más día de que vieron en el canal ya saben que en la cajita de descripción les voy a dejar todo algo que quieras invitarnos a la gente pues que se haga la invitación a que se vengan a ajustar no tengan miedo hay mucha gente con ese pensamiento de que los lastimamos vengan a comprobarlo que realmente si funciona y aquí estamos para servirles algo que nos quieras complementarlo claro que si aquí estamos nosotros somos terapeutas certificados y con gusto estamos para atenderles ya vieron gracias a Dios que salí bien y pues vamos ahí también igual ahí donde nos dijeron la prueba vamos a ver en que luego podemos ayudar a mi compadrito que desafortunadamente cuando uno tiene esos dolores pues recorrimos a cualquier persona y desgraciadamente pues se le está pasando muy mal sé que esto es de por vida pero vamos de mi parte y de nuestro equipo de viajando a probar por las estrellas vamos a estar pero pues mientras ya nos habito macho nos vemos en unos días más en otro lugar mágico que tiene nuestra esposa la República Americana adiós adiós gracias 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 gracias